El municipio de Oaxaca de Juárez presentó las actividades en torno a las festividades de muertos en la capital. Es así como del 24 de octubre al 2 de noviembre del año en curso, Manjares de Todos Santos ofrece a la población en general las tradicionales ofrendas de arena o exhibición de tapetes monumentales, vendimias tradicionales, procesión de la Virgen del Rosario, comparsas, exposiciones pictóricas, tardes literarias, concursos de tapetes y altares, entre otros. El secretario de Turismo Municipal, Jaime Katz Morales, detalló que existe una coordinación especial entre las diferentes instancias gubernamentales y sectores del comercio, así como con la población civil, a fin de que estas festividades se realicen de la mejor manera posible. Estamos ya con el operativo que se realiza durante todas las temporadas turísticas en Oaxaca, en coordinación con el Comisionado de Seguridad, Vialidad y Protección Civil, y este operativo consiste precisamente en echar a andar la red que tenemos ya de seguridad turística, que se estableció hace unos meses conjuntamente con el gobierno federal y el gobierno del estado. Por otra parte, vamos a tener lo que son los módulos de información en los accesos de la ciudad, además del que tenemos en el centro de la ciudad, y también estamos coordinándonos ahí con el programa paisano del gobierno federal, porque en esta temporada regresan muchos oaxaqueños a pasar estas celebraciones a Oaxaca. De igual forma, avanza el acondicionamiento del Panteón General, uno de los puntos más visitados de la capital en estos días. Ya se hicieron todos los operativos, ellos ya tienen toda la distribución de lo que es la vetimia que va a estar en el exterior que mencionaba yo hace un rato, también donde se van a colocar los módulos de atención y seguridad, tanto los de protección civil, bomberos, Cruz Roja, todo ese operativo ya lo tienen perfectamente armado en el exterior del Panteón y en el interior. En cuanto al interior, pues se están haciendo ya los trabajos en este momento para que al Panteón no le falte agua durante esos días, la seguridad en los mismos espacios, la vigilancia y además de eso, pues el embellecimiento del mismo Panteón. Finalmente destacó que por instrucciones del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, la dependencia a su cargo en coordinación con instituciones culturales y educativas, así como organizaciones sociales, han organizado diversas actividades para rescatar la tradición de las fiestas en la capital, detallando que este año las fiestas se denominaron Manjares de Todos Santos para dotarlas de una identidad propia y diferenciarlas del resto de las festividades que se realizan en la República Mexicana. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.